¡Suscríbete! 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 estar todo el rato moviendo, si necesitáis en todo momento ver lo que estáis haciendo. Vale, esto por último se lo he creído, el del chico, se llama Feng y esto es el modo de un jugador tenemos estos modos en un jugador, muchísimo menos que en multijugador pero es que hay partidas que literalmente como por ejemplo el titán colosal no se pueden completar si no estás en multijugador porque necesitáis gente contra el titán colosal, necesitáis gente protegiendo la ciudad y necesitáis gente haciendo otras labores, entonces necesitáis por lo menos 5 o 6 personas, es un juego que requiere mucho de juego en equipo y eso también mola porque la verdad es un juego muy simple y para lo simple que es es muy divertido ahora tenemos también el entrenamiento de batalla que es bueno, tenemos el tutorial que no he dicho, el entrenamiento de batalla que es básicamente pelear contra titanes todo lo que nos dé la gana, la ciudad que es el mapa que vamos a probar el bosque, el bosque de sobrevivir el bosque sobrevivir es que van saliendo oleadas y oleadas y oleadas y oleadas de titanes tú matas uno, salen tres, matas tres, salen cinco matas cinco, ya creo que a partir de ahí son cinco, cinco, cinco siempre y van saliendo poco a poco más titanes, creo que era un número aleatorio entre uno y cinco cada oleada y van saliendo y no crawler, los crawlers son titanes porque hay cuatro tipos de titanes, están los normales los anormales, los crawlers y los punks y tal como los he dicho es el orden de dificultad a la hora de vencerlos, los crawlers van a cuatro patas, es muy difícil pillarles porque tienes que caer encima de ellos y saltan, y los punks son absurdamente rápidos, tiran roca, golpean en el aire es horrible, los punks son muy difíciles y rara vez consigo derrotar a un punks, aún llevando mucho tiempo jugando, es muy difícil derrotar a un punks, y si se lo cruza o sea, si te lo cruzas, más te vale cargarte al resto de titanes y luego ir a por ese cuando estés más preparado y por último, racing, que es carrera es en modo carrera, que es a contrarreloj creo, para superar tu tiempo, en fin solo suelo jugar esto todo, la ciudad y el bosque porque son los que me gustan, y esto es la dificultad que ya lo hablaba vamos a dejarla normal, personajes tenemos estos personajes, set 1, set 2 y set 3, son los personajes personalizados, que vamos a ver ahora, y en multijugador vuelve a haber muchísimos más personajes este es un juego que gana muchísimo en multijugador y eso, hay muchísimos más personajes en multijugador incluso personajes que están en el manga y aún no están en el anime personajes que saldrán en esta segunda temporada de Shineki no Kyojin vamos a ponernos Levi porque mi personaje favorito está absurdamente roto luego tenemos costume 1, costume 2, costume 3 es decir, los disfraces creo que el 3 era el que llevaba el de limpieza esto es el momento del día lo voy a poner en Dawn, que me gusta de tarde y las cámaras original del WoW y TPS TPS es third person shooter yo pongo siempre TPS el shooter en tercera persona, ¿vale? porque es una cámara a la que estoy acostumbrada que no tengo que hacer click para moverla simplemente se mueve sin un muevo de ratón sin ningún retraso y la original la verdad es que no me gusta mucho y ahora dicho esto, me pongo los cascos que no tenía puestos todavía aunque no me hacen mucha falta, pero bueno me pongo los cascos y vamos a empezar vale, como veis estoy en la ciudad vamos a bajar un poquito la calidad porque estoy acostumbrado a jugar al máximo y no es que el juego esté muy bien optimizado y cuando estoy grabando pues obviamente noto algún descenso de calidad lo cual a la hora de jugar no es muy muy bueno entonces la calidad al mínimo tampoco me importa ¿qué tenemos aquí? vale, controles esto es el golpe normal al click izquierdo al shift saltamos si dejamos shift pulsado soltamos gas es muy importante soltar gas y hay que tener mucho cuidado con el gas al click derecho nuestro ataque especial el ataque especial de cada personaje varía hay personajes que son ofensivos personajes de apoyo y personajes que no tienen un ataque ofensivo sino una especie de boost que puede servir tanto para apoyo para escapar, para muchas cosas como Shasha por ejemplo se come una patata y aumenta muchísimo su velocidad y es muy importante bueno pues por ejemplo Levi el ataque es muy fuerte y es este de aquí lanzamos una cuerda y nos dirigimos en esa dirección cortando si vamos muy rápido el ataque destruye todo lo que pille por el camino es increíble o sea mete aparte del vamos a ver más que destruir porque los titanes tienen un punto débil que es el cuello más que destruir básicamente te coge y te da en todo el cuello y te destruye eso es lo que hace el ataque vale tenemos como veis abajo abajo en el centro del todo tenemos indicadores de gas y de espadas las espadas se rompen cada personaje tiene una distinta calidad de espadas Levi tiene una calidad media creo que el personaje es que más rápido se rompe las espadas en mi casa con un par de golpes las tenéis destruidas y cuando se rompen hay que recargarlas a la R si yo pulso la R pues me cambia de espada en el aire se hace más rápido de hecho mirad mirad si lo hago en el aire es un poquito más rápido así que podéis jugar con eso un poco y cuando os quedéis sin espada o necesitáis más espadas y gas venís aquí a este punto que hay uno en cada mapa venís aquí os paráis aquí y os recargan todas las espadas y todo el gas al máximo ahora tenemos en el 1 el 2 y el 3 las bengalas de colores la 1 es verde si no me equivoco abajo a la izquierda las tenéis los indicadores se ven es muy pequeñito pero se ve más o menos el indicador la verde es la bueno la verde es el 1 el 2 es la roja y la negra es el 3 esto más que nada se usa para multijugador en un jugador no tiene ninguna utilidad pero en multijugador puesto que no podéis ver siempre el nombre de vuestros compañeros ni donde están pueden serviros para indicaros donde están en vuestros compañeros nada más yo creo que no tengo que decir nada más ah no por supuesto los ganchos muy importante Q gancho izquierdo D E gancho derecho vale está WSD para moverte Q gancho izquierdo E gancho derecho ya lo tengo muy asimilado y con el espacio tiráis los dos ganchos a la vez esto sirve para moverse en espacios muy estrechos y moverse en línea recta vale cuando queréis estar centrado pues nada vamos a tirar para adelante y vamos a buscar nuestro primer titán y vamos a matarlo wow esto es una velocidad que lo flipas cuando vale no hay ningún titán por aquí vaya guantazo me acabo de meter debería estar muerto solo por la hostia y aquí tenemos nuestro primer titán un titán muy pequeño vamos a intentar matarlo rápido vale lo he enganchado como veis al matarlo pues se caen al suelo te aparece una puntuación yo lo máximo he conseguido 1300 creo matando a un titán cuanto mejor le deis el golpe según lo interprete el juego pues más daño le vais o sea más puntos os vais a llevar y al final pues se acumula toda la puntuación y esto está chulo cuando estáis jugando con amigos comparad las puntuaciones pues hemos matado a nuestro primer titán usando el ataque especial ya veis que bueno parece fácil pero yo ya le tengo pillado el truco la verdad es que las primeras veces que jugaba no mataba ni un solo titán y ahora pues me limpio niveles enteros sin problema ninguno vale cosas que tienen los titanes que o sea que deberíais saber de los titanes este lo he pillado también muy bien cuando bajan de cierto tamaño cuando son muy pequeños cuando son muy pequeños es 4 o 5 veces más grande que tú puedes golpearle en las piernas y si le golpeas un par de veces o con el ataque especial por lo menos de este tipo los tiráis al suelo una vez en el suelo se quedarán unos cuantos segundos sentados en el suelo y podréis muchísimo más fácil golpearles otra cosa que no he explicado si vais corriendo a una pared y pulsáis saltar empezáis a escalarla simplemente y vais a estar escalándola ahí pues un buen rato y luego pues saltarás hacia atrás y podéis aprovechar para engancharos y subir al edificio de turno esto también sirve en los árboles y en todas las superficies en las que estos personajes puedan dar ¿qué más? ¿qué más? vamos a intentar buscar un titán grande para que esto sea más fácil bueno o grande o tampoco pasa nada lo que os quería explicar es que si golpeáis a los titanes en los ojos se atontarán durante un rato y después realizarán uno de los ataques que tienen que es golpear hacia delante tres veces esto los dejará un rato muy vulnerables por la espalda y porque atacarán sin mirar y podéis simplemente atacarle y darle fácilmente vamos a probarlo con este tipo porque tienen varios ataques te pueden coger te pueden coger de la nuca del suelo del medio de aire te pueden golpear en el aire y este ataque que os explico es uno de los que tienen los titanes vamos a intentar golpearle en los ojos oh, fallé vale, pero no me ha cogido y ahora le damos en los ojos viene otro por detrás hay que tener mucho cuidado con que se nos pille pero bueno, ahora pillamos a este por encima y no, no he dado pero ahora le doy el golpe normal muy pocos puntos me he llevado por la velocidad que llevaba estaba literalmente parado delante del titán entonces te dan muchísimo menos puntos pero vamos a intentar hacerle una muerte guapa a este mal vale, nos apartamos de su brazo muchísimo cuidado con los brazos vale, le he golpeado los ojos más o menos se supone que le he golpeado y vamos a ver llevo a ver, llevo una semana sin jugar así que he perdido práctica pero me he dicho tío, vamos a subir el juego al canal porque me mola bastante y he dicho quería subir juegos nuevos ya pues ahí tienes como veis las hojas se me habían casi gastado las tenían amarillas es conveniente recargarlas con anterioridad porque como estéis peleando contra un titán y os quedéis sin hojas podéis estar en un apuro muy serio 70 puntos bueno, no ha estado mal ha sido poco pero bueno os podéis enganchar al titán antes de que se disuelva por lo cual si estáis contra dos titanes podéis matar a uno engancharos a su cuello y aprovechar el boost o sea, el empujón que tiene hacia adelante para escapar del que tengáis detrás una técnica que uso yo mucho la verdad es un poco cerda a veces es un poco difícil encontrar los titanes en este mapa por el tema de los edificios y tal que algunos son muy pequeños mirad a ver si encuentro alguno especial alguna normal punk no creo que encuentre la probabilidad de que un punk aparezca en dificultad esta no es muy alta vale, le he dado los ojos no sé cómo pero le he dado los ojos obviamente las kickboxes del juego están un poco raras y este personaje tiene un bug a veces que se queda enganchado cuando tira el botón del click derecho lo único que tenéis que hacer es volver a usarlo y se desenganchan pero eso las kickboxes de esto están un poco raras a veces la verdad te pillan los titanes en el suelo sin tocarte exactamente con la mano pero más o menos cuando pilláis el truco no debería ser ningún problema precisamente lo que más coraje das cuando te pillan porque a no ser que seas marco no tienes ningún marco no jing jing es el único personaje que tiene su habilidad lo que hace es permitirle escapar de las garras de un titán no tiene ninguna habilidad ofensiva pero tiene esa habilidad que es defensiva por lo cual aguantarán más si lo pilla un titán vamos a intentar darle los ojos así rápido hemos fallado pero le podemos dar uff menos mal ha pegado un bocado pero no hemos salido del rango del bocado y ahora vamos a intentar pillarla así de rápido no, no lo vamos a pillar pero vamos a intentar cambiar la hoja vale no hemos puesto a cambiar en su cara esto no debéis hacerlo pero yo siento bueno así que a mi me da igual jajaja y lo pillo ahí por la cara chaval me podría haber triturado muy fuerte contra el suelo si hubiese tardado un poco más en recargarla vamos a pillar vamos a intentar pillar a alguien más vamos a venga 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 quiero enseñar quería que me matasen para enseñar el editor de personajes pero hoy estoy hoy estoy con la hoy estoy inspirado oh me he quedado pillado ¿habéis visto que me había quedado como pillado? da igual lo he cruzado y lo he matado me había quedado como pillado con una cuerda eso con el clic derecho a veces pasa no sé si es un bug o está hecho a posta engancha vamos a recargar vale exacto estaba en esta calle esto como veis estoy un poco jodido mira voy a tirar los misiles aquí porque me gusta hacerlo cada vez que recargo es una costumbre que tengo vamos a recargarnos toda la salsita y vámonos en multijugador hay una cosa muy chula que hay que son caballos que hay un mapa que hace falta caballos creo que es el de escapar de la titán hembra no estoy seguro y es muy divertido la verdad el tema de los caballos puedes saltar del caballo y atacar mira ahí vemos la bengala veis como se ven desde muchos lados entonces si algún compañero las tira las podemos ver hasta pasado un rato de hecho mira ya casi las tiramos otra vez las podemos tirar aquí las tiramos a la vez y oye y a la mierda las vengalas las he tirado ahí está fácil y sencillo vamos a intentar pillar a este titán de lado a veces hay muertos muy espectaculares como los pies de lado no este no lo voy a pillar de lado y de hecho puede que me mate me pongo aquí uff con este personaje también os sirve para propulsaros a veces para el lado uy casi lo pido vale 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 vamos a salir de aquí me estoy me la estoy jugando un montón vale 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 y lo pillé jugar será con titanes más pequeños es mucho jugar será quedarte alrededor con los más grandes un poco mejor porque tienes más espacio para jugarles alrededor son más grandes más difícil tienen más sitio para esconderte en su espalda y tal pero con los pequeños te puedes resbalar de la espalda y te pueden pillar y estás muerto o sea da igual que sea el doble de grande que tú nada más que es que te come igualmente la cabeza es un poco falso pero bueno en el anime también es así así que vale este es uno pequeñito vamos a probar lo que os he dicho de golpe vamos a recargar primero las espadas que la tengo un poco crujida vamos a probar lo que os he dicho de pegarle en el vale perfecto le he dado bien lo he tirado al suelo y ahora mira si yo espero que se levante y ahora oh he fallado vale le he podido coger la espalda eso es otro también en verdad es que los titanes pequeños es más fácil cogerle la espalda porque tienen son muy pequeños hostia este es absurdamente pequeño oh no no le he podido dar lo pillo igualmente y pamba la mejor estrategia contra los pequeños tan pequeños es pillarle las piernas darle y a la mierda ¿cuántos me quedan? me quedan 5 titanes me va a salir una partida redondísima pero bueno la voy a limpiar entero el nivel ya si en otro video os enseño el editor de personajes y tal yo solo quería que vosotros pues nada me dijéis si os gustaba el juego y tal vale tengo aquí un problema y el problema es que no sé dónde está el resto de titanes así que me voy a dar una vuelta aquí por la muralla va súper rápido o sea te pones a hacer esto en la muralla uy que se me ha ido un poco el de esto pero te pones a hacer esto en la muralla y vas a una velocidad mira ahí hay uno más o menos pequeñito en el centro hay uno súper grande ah mira aquí hay dos aquí hay dos en el centro hay uno súper grande que no sé como lo he visto antes vamos a intentar vamos a intentar vamos a intentar vamos a intentar oh casi va mira ese ataque lo deja súper vendido entonces yo ahora hago así oh oh me pilla me pilla casi eh oh me enganchó me la ha jugado muchísimo me la ha jugado por nada y pipa ha bocado ya la mierda y así es como la moneda se va puedes darle a T para resetear y no sé si puedes hacer algo más no simplemente la resetea y ahora pues puedo darle a pausa y salirme de la partida y hacer otras cosas vamos a enseñaros así rápido el personalizador de personaje el creador de personaje para el siguiente episodio bueno por si empezamos una serie o por si empezamos a subir esto para tener un personaje con el que jugar que a mi me guste y lo vemos así rápido vale tenemos varios presets que podemos elegir podemos elegir Annie Ash este es un personaje de la segunda temporada que tiene bueno esto es spoiler vale voy a no mostrarlo mucho este es Feng que es el mismo creador del juego este es un Miku este tiene una máscara y cosas raras y esto también no sé son personajes personalizados Petra Armin Connie Nike Marco Jim no sé unos ojos así medio kawaii de hecho me voy a hacer una chica unos ojos así como vamos a liarla parda ¿sabes? rojísimo 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 la piel la podemos poner la negraza la podemos poner la vampiro con negraza esta es la ropa ¿vale? podemos ponernos no hay muchas creo que cambia un poco a lo mejor la chaqueta sí vamos a ponernos las alas de la libertad y bueno luego podéis elegir capa o sin capa a mí no a mí sí me gustan las capas así que voy a dejarme la capa y bueno luego eso aquí es donde le elige el el ejército ¿no? de los novatos de la guarnición la policía militar y los cuerpos de exploración que llevan a la sala de la libertad y aquí repartir los atributos que esto me gusta bastante yo personalmente suelo ponerme 80 más o menos en blade y en gas me no en gas sí que me pongo más de hecho lo que me subo con esto suele ser uno me bajo las blades y me voy a subir lo de la habilidad esta y y la velocidad porque me gusta ir bastante rápido y las hojas me dan igual que se me rompan más porque siempre puedo volver a recargarla de hecho ¿esto cuál es el mínimo? 75 pues vamos a poner 5 más en velocidad la habilidad pues podemos elegir esta la de mi casa que es un golpe así hacia abajo y tira el suelo básicamente o sea si estás súper alto te vas para abajo súper rápido la de levy que la hemos comprobado Sasha se come una patata y se vuelve más rápido Jin que se libera de un titán Marco que llama la atención de un titán Armin creo que también hace lo mismo es bastante inútil Petra tiene una vida bastante interesante también y ya está estas son las habilidades que podemos elegir para los personalizados lo guardamos en set 1 set 2 y set 3 lo guardamos en set 1 con la vida de levy y le vamos a guardar que al resto de cosas y ahora vamos a hacer una cosa voy a jugarme una partida entera y os la voy a poner en plan épica con su música y todo para que la disfrutéis para vosotros para que veáis que el juego con música este juego se disfruta muchísimo y nada más lo dejo aquí ya yo me despido y os dejo con lo que viene después nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel cierro Deathpixel 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.